Se vienen días muy helados de acuerdo al pronóstico elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile, lo que fue refrendado por el director regional de ONEMI, Cidi Bravo Donoso, que nos entregó un completo reporte sobre las condiciones climáticas para las próximas jornadas. Vienen unas heladas importantes para la región de Aysén, las primeras heladas fuertes a todo esto, llegando aproximadamente entre los 7 y 8 grados para la ciudad de Goyhaique y sobre los 9, 10 grados para Balmaceda, inclusive un poquito más. Posteriormente se prevé, digamos, para la zona sur, principalmente la zona de Capitán Prat, posibles nevadas, y esto continuaría de acuerdo a la proyección meteorológica de la Dirección Meteorológica de Chile hasta la próxima semana. No obstante a eso, que siempre se está evaluando 3, 4 días de esta condición, y esta condición está ya fijada para, por lo menos durante todo el fin de semana, con una mayor proyección de aumentos de bajas temperaturas para el día sábado, para el domingo, y obviamente el llamado a todos, el autocuidado, tanto en la conducción, como con los artefactos de calefacción en sus viviendas, la mantención y limpieza adecuada de los ductos de humo, como también de la carga de combustible o de la carga de leña, adecuada para no producir situaciones que lamentar posteriormente. El responsable regional de la Oficina Nacional de Emergencias agregó que en materia vial también siempre aumentan los riesgos de accidentes debido a las condiciones adversas de las rutas, y reforzó también el llamado a no sobrecargar los artefactos a leña y a mantenerlos limpios y en buenas condiciones. Bueno, lo relevante es que tienen que tomar las precauciones, no confiarse porque se produce lo que se denomina la escarcha negra, que no se ve, pero que está presente y obviamente que en una conducción no apropiada o no adecuada, o no andar con neumáticos adecuados, pudiera producir alguna situación de accidente. Yo siempre he manifestado que la escarcha, el ripio suelto no maneja, son los conductores que tienen que tomar las precauciones previstas, sobre todo en estas condiciones de invierno en la región de Aysén. De acuerdo a reportes de distintos sitios meteorológicos, tanto nacionales como extranjeros, Coyhaique y Palmaceda tendrían la madrugada de este viernes y sábado, temperaturas de hasta 13 grados bajo cero, por lo que tome desde ya las medidas necesarias para evitar sufrir los efectos de esta intensa ola de frío.